... Nos encontramos con el director de la Escuela Media 9, Técnica 5, ahora acá en Cuartel Quinto, con un problema recurrente y serio que es el tema de la seguridad y falta de colectivos, ¿no? ¿Es así? Sí, buenos días, sí. La verdad que lamentablemente en este último tiempo estamos viviendo en una situación terrible, tanto en el hecho de seguridad, que ahora se agravó mucho más con el tema que hace 15 días no ingresan los colectivos, porque los vecinos cansados del abandono, digamos, por parte del municipio que nos arregla las calles, cortaron las dos arterias principales que tenemos para ingresar y salir al barrio, que son la calle La Escultura y Son Bellera. Y lamentablemente, bueno, tenemos que no ingresar los colectivos, los chicos tienen que venir caminando, los profes, desde la ruta hasta la escuela, que nosotros estamos en el barrio Namucurá y tenemos 15 cuadras de la avenida Derqui hasta acá, y esto significa, bueno, mayor cantidad de robos, el tema de los chicos, como el día de ayer, que llovió, todo inundado, llegan con los pies mojados, con el frío, se enferman, digamos, no, todas las consecuencias negativas que te puede traer este tema, digamos, se agrava mucho más con esta situación, ¿no? La verdad que estamos cansados, hicimos nota, llamamos a todos los medios, como ustedes, gracias por venir a acercarse, dejarnos expresar, y bueno, ojalá esta gente del municipio nos escuche, se acuerde que Huerta del Quinto también es parte de Moreno, ¿no? El principal problema son los docentes, para que lleguen acá a dictar sus horas de clase. Sí, los docentes y los alumnos, que no pueden venir. Lamentablemente, nosotros siempre decimos que la escuela es un termómetro social, ¿viste? No hay luz, cortan la ruta, no pueden acceder los docentes, no pueden llegar los chicos, cortan la calle con justo reclamo, los vecinos, ¿no? No pueden pasar colectivos, los docentes no pueden llegar, los alumnos no pueden venir, tuvimos que modificar momentáneamente el horario de ingreso a la mañana, y de salida en el turno tarde, porque los chicos salen 6 y media a la tarde, que es oscuro, por tema de seguridad salen un rato antes, a la mañana lo mismo, ingresaban 7 y 20, ahora ingresan 8 menos 10, porque hay más movimiento en la calle, eso no garantiza, ¿no? Seguridad, pero al menos es una medida preventiva para tratar de evitar los robos, sabemos que no es 100% seguro, pero es al menos lo mínimo que podemos hacer, que está a nuestro alcance, más allá de reclamar y pedir que nos escuchen, nos den una solución desde el municipio, ¿no? Los robos, ¿qué es lo que se roba? ¿Cuál es el problema de inseguridad que tienen? Y mirá, a los chicos les roban las zapatillas, las camperas, ahora que vienen, bueno, las netbooks, que algunos las traen por el tema de utilizarla, ¿no?, para poder estudiar, y después les sacan las carpetas, las mochilas, les sacan todo lo que le pueden sacar, que después las tiran, ahí es más daño lo que hacen, gracias a Dios, hasta el día de hoy no tenemos que lamentar víctimas, pero cada vez es terrible. Anoche justamente un profe salía de acá a las 9 de la noche y le quisieron sacar el auto, 3 vagos armados, llamamos el 911, todavía estoy esperando el patrullero, nunca llegó, esta nueva forma que tiene la policía, lamentablemente, cada vez estamos peor, ¿no? ¿A qué hora salen a la noche? Mirá, ahora por organización salíamos a las 10, 10 y cuarto de la noche, pero ahora, justamente, tomamos para que salgan todos juntos y no de a pocos, salimos 9 y 20, no damos el último módulo, digamos, para que puedan salir todos juntos y de esta manera acompañarse hasta la ruta, ¿no?, hasta la avenida, caminar estas 15 cuadras en conjunto para tratar de evitar, ¿no?, de ser asaltados. Estas calles estaban todas inundadas y veo que alguna mejora hubo. Sí, momentáneamente la mejora que tenemos es que no se junta tanto el agua, llamar a los medios, hasta que se ve que no se escucharon y, bueno, nos dieron una solución intermedia, podemos decir, ¿no?, nos sacaron el agua, pero si ustedes se acercan a la esquina van a ver que el asfalto está todo roto, ya se puede ingresar, como están todas las calles, son mellera, la escultura, la calle de la salita también, digamos, ¿no? Lamentablemente cada vez estamos peor. ¿La empresa de colectivos les ha dicho algo, les ha prometido algo? Y la empresa de colectivos dice que ellos no pueden ingresar, que el municipio les dice que ellos no se metan, intervengan, que ellos lo van a solucionar, pero bueno, están entre que te toca a vos, lo arreglo yo, pero lo que sí es que van, vamos ya casi a la tercera semana que no tenemos colectivos que ingresen al barrio y estamos igual, de cero, ¿no? No hay respuesta.